... ...inicia su prueba individual en Canto que tiene el registro certificado de Asocaba 81 de edad color castaño un hijo de destello de los naranjos en silueta de Rancho Alegre su modelo materno Petronio Quinto su creador es el criador La Cantaleta el criador de José Antonio Buscategui acá están el primero Las Bermudas en Río Negro Antioquia monta Oscar Marín con el número 7 en campo ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Una sola diferencia Porque los dos caballos son precisos Son estables, son bien arrendados Miren las cabezas, observen las bocas La disciplina, ahí no hay diferencia Solamente que hay un caballo un poco más ágil que el otro Miren los corbeones, vean los brazos En la arena hay un caballo de mayor agilidad De mayor frecuencia de ejecución Que el otro ejemplar, es la única diferencia Un caballo que da más batidas por unidad de tiempo y espacio un caballo con mayor frecuencia en el batir de sus extremidades, el caballo 7, el Gran Campeón, el caballo 8, el Gran Campeón. El Campeón reservado en la modalidad de la troce colombiana, de exporiente a de silla 2013, en el plan identificado con el número 8, Centauro de Bariloche, el hijo de cónsul de la Gran Dinastía en Galilea, el abuelo materno callejero del Tabor, propiedad de Carlos Ballesteros y montado por Jairo Cosada, cinta de primer finalista. Para el número 4, Don Severo de Rancho Verde, el hijo de Relicario y Sorpresa de Rancho Verde, el abuelo materno juguetón, propiedad de Querida La Milagrosa y montado por Mario Franco, cinta de segundo finalista para Mensajero de Luciana, el hijo de mensaje de San Esteban, Magdalena del Trebol, el abuelo materno Marco Polo de Yolival, propiedad de Oscar Tamayo Castri, montado por Luis Fernando Jaramillo, cinta amarilla de tercer finalista para Don Chepe, el hijo de mensaje de San Esteban, El Flor de la Canela, el abuelo materno Ruiseñor de Chihuahua, propiedad de Jorge Enríquez Abogani, montado por César Augusto Mesa, y cierra el marcador con la cinta verde de cuarto finalista, Privilegio de Altomira, el hijo de Consuque Gran Dinastía, en Penélope de Altomira, el abuelo materno Tango de La Perla, propiedad de Alejandro Ochoa López y montado por Wilmer Villa, gran campeón en canto, gran campeón reservado, Centauro de Bariloche, hasta este momento Lloran, la trucha colombiana, esta fe de exposición equina. Ahora más tarde, más adelante a las 10 de la mañana daremos inicio a los asnales, alumnares y al paso fino colombiano. ¡Feliz noche!